Sobre cómo lograr la armonía y rejuvenecer los labios es el tema que ha seleccionado para hoy la doctora Gabriela Novel. Con el correr de los años, el labio superior también sufre envejecimiento, que va desde pérdida de tono, pérdida del vermellón, que es la porción roja del labio superior, teniendo un labio más fino, adelgazado, así como también se pierde lo que es la concavidad del labio a nivel de lo que sería el filtrum, pierde esa concavidad y empieza a tener en primera instancia el labio queda plano para luego quedar convexo. Entonces, con esta técnica quirúrgica lo que damos es devolver la naturalidad al labio sin requerir el relleno de ácido hialurónico. Para esos pacientes que no quieren tener más volumen y relleno, lo que se logra con esta técnica es una armonía del arco de cupío de forma natural. Es un procedimiento que se realiza bajo anestesia local, en bloque quirúrgico, en condiciones de asepsia, en donde se realiza un abordaje oculto a nivel de lo que sería la base de la nariz. De ahí vamos a tomar la medida de forma personalizada cuánto es que debemos ascender el labio. De esta forma se logra acortar el largo del labio superior, que el largo se toma desde la base de la nariz al borde inferior del labio superior. Se acorta, habitualmente los pacientes requieren acortar 0,5 centímetros aproximadamente, pero como mencioné es personalizado. De ahí se marca y se realiza la resección de piel y tejido celular subcutáneo, con la siguiente aplicatura del orbicular, que es el músculo de los labios, y se vuelve a realizar la sutura de piel con el plano cutáneo. Así que con este procedimiento, lip lift, lo que hacemos es acortar el labio superior, devolvemos la forma cóncava de perfil entre el labio superior, así como también damos más proyección al vermellón, quedando mayor porción roja expuesta. De esta forma tenemos un labio más bello y además más joven. Es un procedimiento que se realiza en bloque quirúrgico con anestesia local, sencillo, de bajo riesgo, que no requiere limitaciones en el posoperatorio. ¿Cuáles son los cuidados posoperatorios? Tres días de reposo, reposo relativo con analgesia y antiinflamatorios. Pero no genera una limitación en la actividad laboral ni social. Este programa es presentado por la Universidad de México.